A través de la empresa Aguas del Cesar S.A.E.S.P. empezó el proceso solicitatorio mediante el cual se suministrarán e instalarán micromedidores en el municipio de Pueblo Bello. Este proyecto, cuyo valor supera los 608 millones de pesos, tendrá un plazo de ejecución de tres meses y su pliego de condiciones ya se encuentra publicado en el SECOP que los interesados revisen las condiciones técnicas, jurídicas y financieras del mismo. Respecto a este proceso solicitatorio, Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar S.A.E.S.P., afirmó que con este proyecto lo que pretende es incentivar el ahorro y uso eficiente del agua potable, una tarea de todos y cada uno de nosotros. Además, la micromedición permitirá a la empresa de servicios públicos conocer con detalle el consumo de líquido en cada hogar y cobrar lo justo por este consumo. Añadió la funcionaria que esta es una de las formas promovidas desde el gobierno nacional para garantizar el consumo eficiente de agua potable en todos los hogares de Colombia y también hacer conciencia en la población sobre el uso correcto que se le debe dar al preciado líquido. En total serán 1.075 micromedidores los que se instalarán en el municipio de Pueblo Bello con sus respectivas cajas de seguridad. Además, contarán con válvulas antirretorno blindaje antimagnético para evitar la alteración de este instrumento de medición certificado de calibración y sello individual.